A ti, que estás ahí expectante. Cómo deletreas, Confort. Es admirable verte impasible. Esa capacidad de mantenerte firme ante la injusticia. He ahí tú. Delante de la pantalla, acostumbrado a ver el mundo sumido en la desgracia y el sufrimiento. La pobreza sin dignidad. El cuerpo humillado de las mujeres. Esperanza de generaciones ahogada en sangre. Pero en el fondo, sé que te importa. He aquí una buena noticia. Tú puedes cambiar las cosas. Tienes pudor. Tienes pudor. También puedes cambiar las cosas. Tienes pudor. Tienes pudor. Tienes pudor. Tienes pudor. Tienes pudor. Gracias.